Hola, bienvenidos a este boletín informativo acerca del coronavirus de la semana de enero 25. Mi nombre es Karen Ospina y bienvenidos a este espacio donde les brindaremos las últimas actualizaciones acerca del virus. Como es de costumbre, aquí están los gráficos de la semana donde los casos diarios se encuentran un poco más estables, pero siguen estando más de 170.000 casos diarios reportados. En cuanto a hospitalizaciones, sigue un poco la tendencia a la baja, pero desafortunadamente los casos de muerte siguen aumentando. Así que este es un llamado, el llamado de todas las semanas, para que usted siga practicando las estrategias de prevención y control para el virus. Bueno, y en el episodio de hoy quiero hablarles acerca de algunos informes que hemos visto en medios de comunicación sobre alimentos congelados, especialmente el helado, que dieron positivos para el SARS-CoV-2. Estos informes carecen de información detallada y aquí es donde nosotros nos hacemos varias preguntas. ¿Se encontró el virus vivo en el helado o simplemente fue el material genético del virus? Esto marca mucho la diferencia, ya que el material genético puede permanecer en las superficies incluso después de que el virus se inactiva. Y ahora les quiero dar un ejemplo, una analogía al respecto. Si usted es un investigador privado, en un caso de un robo de una joyería, ¿usted encontró el material genético del ladrón o encontró al ladrón? El escenario de que usted encuentre el virus vivo en los alimentos es muy poco probable y existe un riesgo mínimo de que el virus cause una infección. Y hay varias razones para esto. Si el virus vivo está presente en el alimento, está presente en pequeñas cantidades y no va a ser suficiente para causar una infección. Al no haber una cantidad suficiente, ya que éste tiene que llegar a los receptores de la nariz para causar una infección, va a ser muy poco probable de que sucede durante la ingesta de los alimentos. El virus no sobrevivirá a la transición a través del estómago debido a la alta acidez del estómago. Y la siguiente pregunta es ¿cómo entró el virus al helado? Bueno, pudo haber entrado por la leche en polvo importada, es muy poco probable ya que el virus es muy inestable. Por medio de los ingredientes domésticos, también es muy poco probable. ¿Por medio de un empleado que dio positivo al COVID y que trabajó en producción del helado? Sí, esta puede ser una probabilidad. Así que puede estar tranquilo. Y si alguna de sus preguntas es que si debe dejar de comer helado o que existe algún riesgo, la respuesta es no. No existe ningún riesgo y no debe dejar de comer helado. Según lo detallado por la FDA, estamos llegando a casi 100 millones de casos de COVID-19 en el mundo y no hay evidencia de que demuestre que los alimentos o los envases de alimentos pueden estar involucrados a la transmisión del COVID-19. La principal vía de transmisión sigue siendo el contacto cercano de persona con una persona positiva. Bueno, espero que hayan quedado un poco más tranquilos, así que sigan disfrutando de su helado, pero también sigan practicando los seis pies de distancia. Lávense regularmente las manos y utilicen la cubierta facial correctamente, cubriendo nariz y boca. Gracias. Gracias.